El quechua en general para todos los peruanos debería significar un motivo de peruanidad. Algún autor por ahí dijo, el ser peruano debe empezar con hablar quechua. El que no habla quechua no es peruano. Es un idioma que se habló en todo el Perú, hasta Chile por el norte y Colombia en el norte. El que no habla quechua no es peruano. El quechua ya es de repente una pequeña frase cuando uno menciona o habla. Ya tiene un contenido rico en lirismo, en poesía se puede decir. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y cuándo descubrió el quechua? Y yo le contesté con mucha sinceridad. El quechua para mí es una lengua materna. ¿Por qué? Porque lo mamé en los senos de cientos de campesinas que bajaban al mercado central de Ayacucho, donde mi padre tenía un puesto de mercaderías. Y porque mi madre me había dejado a los tres meses de nacido. Entonces cuando tenía hambre, el chico que me cuidaba, buscaba a las madrecitas campesinas que tenían un niño en los brazos y le pedía que me diese de mamar. Y me daban de mamar y no se negaba. Entonces, en ese momento, el idioma materno se estaba introduciendo en mí. Entonces yo tengo con mucho orgullo al idioma quechua como un idioma materno. Un idioma de muchísimas madres que me amamantaron cuando era niña. A tu juri chuspicha. Toño, ahí va a entrar la alcita con juri chuspicha. ¡Juri chuspicha! ¿Ya no te acuerdas de tu juri chuspicha? Juri chuspicha, jaspa, 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 jaspa. Juri chuspicha, jaspa, 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 jaspa ¡Hazkucha eke pichuriguyayumán! ¡Taita inti pamuchazgan, mamaykia pamuchazgan! 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 El quechuga de poesía ya es poesía, lo único que falta es que se pongan a escribir con sentimiento, con conocimiento de la cosmogonía andina, con identificación con la naturaleza, como habla el campesino, como lo dice el campesino. Ellos hablan con el río, se quejan a las piedras, a las rocas, al cerro de sus malestares, le piden protección al viento, a la lluvia. Y la lluvia les contesta, a veces lloviendo cuando no llovía, o a veces el viento, cuando le ponían en riesgo en pleno viaje, el viento se iba por un lado y ellos caminaban tranquilos. ¿Por qué? Porque conversaban y el viento le contestaban. Entonces, ese es el sentimiento que prima en la poesía andina quechua. Camiguito amigo, por el que se han ido a jalar, chaquicha, mis ilusiones, tujo mucha, mis esperanzas. Camiguito amigo, por el que se han ido a jalar, Camiguito amigo, por el que se han ido a jalar, chaquicha, mis ilusiones, tujo mucha, mis esperanzas. Nada te ha costado tirar mi vida, No te ha costado tirar mi vida, no te ha costado tirar mi vida, no te ha costado. Camiguito amigo, por el que se han ido a jalar, chaquicha, mis ilusiones, tujo mucha, mis ilusiones, tujo mucha, mis ilusiones, tujones, tujo. Mas yataki kuni, hujaru naikama Huajanjan es janki, ripu kuspaygi Nisi a huajarichu, nisi a yakinichu Mas yataki kuni, hujaru naikama Mas yataki kuni, hujaru naikama Mas yataki kuni, hujaru naikama Esta será la primera foto que aparece, en la que aparezco con Toño Esto es del 68 1968 Yo, como esposa, debo decir que admiro bastante la interesa con que trabaja, la entrega que le da a su tierra Él está enfermo, tiene paralizado la mitad de su cuerpo Pero eso no es obstáculo cuando se trata de huamanga Rengueando, cojeando, cayéndose, cuantas veces se ha caído Pero cuando se trata por huamanga O se trata del runasimi Él, no sé, es una cosa admirable No sé de dónde saca fuerzas Y prácticamente yo he aprendido A querer mucho más el quechua Estando con él Entonces, en mi condición de esposa, yo la apoyo en todo que sea a mi alcance Él con una manito no puede trabajar Entonces, él hace el trabajo, todo eso Y yo lo paso A la computadora Hacemos las correcciones del caso Pero Si no fuera porque él ama Y más que amar, añora y adora a su tierra Creo que Toño hubiera muerto hace tiempo En mi pecho aún florecen Tus casitas de adobe Con sombreritos de tela Ay, ay, ay Y enamorados balcones Ay, 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 ay Y enamorados balcones El quechua en general para todos los peruanos debería significar un motivo de peruanidad Algún autor por ahí dijo El ser peruano debe empezar con hablar quechua El que no habla quechua no es pero bueno Es un idioma que se habló en todo el Perú Es un idioma que se habló en todo el Perú Nacional También en canciones con letras en quechua El quechua siempre se trae en los primeros lugares Porque en poesía Nuestro quechua El ayacucho es prácticamente poesía Y en sí mismo No necesita de alegorías De adornos De afeites De metáforas De metáforas De metáforas De metáforas De metáforas Yo observé muy amargamente que en mi universidad, San Cristóbal de Huamanga, aquí en Ayacucho, vino un gringo norteamericano a enseñarnos quechubo. Y eso me dolió, me molestó. Y ahí, casi instintivamente, me propuse a escribir en quechubo. Y más tarde, a enseñar en quechubo. Concursó, concursé en la universidad para ser docente en quechubo. Lo gané, algo de 20 o 25 años, estuve trabajando enseñando quechubo en la universidad. Uno. Otra, este... En general, el quechubo se está dejando de hablar. Estuve por Trujillo, en el norte. Ya no hay el idioma Cajamarca Cañaris. Estuve por Huancayo. Ya no hablan. El quechua Junín Huancá. Y me imagino que las otras ciudades donde se hablaba el quechua ya tampoco se habla. Y aquí en Ayacucho se estaba distinguiendo. Entonces, con un conjunto de intelectuales, creamos el taller de quechua, que se llamaba Jantu, para enseñar a los niños, a los jóvenes que quisieran a escribir relatos, canciones y poemas en quechua. Estuvimos yendo bien, pero han habido cosas internas que me obligaron a renunciar. Chaynatamkuyaygi, sumalakta janay, chaynamripu kusung, baharing minchanya, takistintususti, wamanggalak talya. Chaynatamkuyaygi, sumalakta janay, chaynamripu kusung, baharing minchanya, takistintususti, wamanggalak talya. Ahí, esta foto. Toño participa en un concurso de poesía quechua a nivel nacional, lenguas aborígenes o nativas, organizada por el Ministerio de Educación. Él, así enfermo, prepara su trabajo y ocupa el primer lugar a nivel nacional con Guayta Jaraoy. Esta foto es cuando se presentó esta obra. Tuvo muy buena acogida y también este día canté una canción, un yarabí y un guayno. si más no recuerdo el guayno. Las dos canciones son de Toño, letra y música. El guaynito, ¿cómo decía? Runapa, chichniskan, guayrapa, huishyoskan, ripukuliakti. Runapa, chichniskan, guayrapa, huishyoskan, ripukuliakti. Amamuajankichu, ñuha, liay, mantan. Amamuajankichu, ianayki, mantan. Harapipuñustin, chirihuanguankuska, sumahuaitita. Harapipuñustin, chirihuanguankuska, sumahuaitita. Ajutamikustin, suyayas haikim, liakitamilpustin, maskalias haikim. Warmachamhipanki, asirikustin, rach, sumuhusuwacha. Warmachamhipanki, asirikustin, rach, sumuhusuwacha. Chayinachalyam suyanki, kuyakuy chayita. Chayinachalyam suyanki, huayiukui chayita. No me ha llevado el río, tampoco el viento. No me ha llevado el río, tampoco el viento. Ipuparachauan, ripu kunai kipa, chirapachauan, maitu kunai kipa, chirapachauan, maitu kunai kipa. Este poemario, al que hago alusión, es un poemario escrito en quechua, lengua nativa, quechua y akuchochang, que le dio, prácticamente es nuestro primer hijo. Si bien nosotros no tuvimos hijos de carne y hueso, durante estos 35 años de vida en común, hemos entregado a Huamanga, de parte de Toño, dos primeros lugares a nivel nacional. Huay Tajaraui, que es un poemario en quechua, que le cupo la suerte de ocupar el primer lugar, en un concurso organizado por el Ministerio de Educación. Y el otro es un poemario en quechua, que participa en la Universidad de Villarreal, en la que también él ocupa el primer lugar. Uno de los culpables también es para que yo escriba en quechua, de repente lo que es la poesía, ¿no? Creemos en el profesor Antonio Zulca, también lo respetamos, admiramos, porque él no solo se abarcó apasionadamente a lo que es suyo, a la literatura, sino también a difundir otras artes. Abrir su centro cultural, Tecelo, en el, si no me equivoco, el 2001, 2002, que tuvo bastante actividad ahí en su casa, donde los jueves y algunos viernes se hacían eventos o noches de tertulia, noches culturales realmente, donde alguien podía ir, cualquier persona, y podías escuchar entre música, historias, poesía, y conversar con las personas y de gustar de muchas cosas, de gustar del arte de los mayores, el arte de quienes empezaron a sembrar esos surcos, a abrir todos los caminos. Creo que él y también con su esposa, la señora Inés, se abocaron a creer en lo que hacen, creo que es lo que hacen muchos, de tantas personas que son tan conocidas, a pesar de dos años. Creer en lo que uno hace, genera esa fuerza, ese ímpetu, esa energía para continuar. Él siempre ha sido lector. Yo lo he visto siempre comprando periódicos, y su vida era caminar por la calle y leer las cosas más interesantes. Que por ahí, creo que por 2 de mayo, creo que así, mientras leía, él estaba bien concentrado, chocó como el postre. Y la verdad es que eso ha sido bastante, o sea, nos ha causado risa, un joven, pero, y mamá, o sea, ¿de qué se han reído? No sabíamos qué contestar, o sea, ese rato era como una, una sorpresa, una cosa que a él se le presentaba. Ya, adiós por lo de Yecucho. La nostalgia está presente allí, sin que yo me proponga. Yo no quiero entristecer a mis lectores. Quiero comunicarles lo que siento en ese momento. Si es de nostalgia, no me doy cuenta. Quienes sienten la nostalgia son los que me leen. Y me dicen, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Y yo no escribo nostálgico. Escribo porque siento la necesidad de comunicar algo a alguien. Pero, si lo hago con nostalgia, debe ser porque me nace de adentro, no lo hago con la intención de entristecer a nadie. Si lográramos que la gente hable nuevamente al quechua como lo hablaban en mi niñez, en todas las calles, en la casa, en el mercado, en la escuela, en el colegio, si todos habláramos quechua, qué lindo sería. han habido en la vida de todos nosotros un momento, un brillo de felicidad. y yo fui feliz de niño cuando mi padre me compró una bicicleta. No sabía qué hacer. Iba por la calle, por el parque, por los ríos, por todo, feliz, montado en una bicicleta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Más o menos. Gracias. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿qué lindo está? Más o menos.